hola juatí te dejo este vídeo que vamos a escuchar una música que me perdonas que me perdones juatí lo siento juatí perdoname todo lo que te insulte los directos vídeos vídeos son buenos cualquiera bueno tengo mejor a ti me perdonas si te he fallado te pido perdón de la única forma que se abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver yo sólo quiero tu amistad espero que te guste este este vídeo a ti y si hubiese si hubiese este vídeo tengo mejor a ti tengo bueno bueno no quiero hablar mucho los dejo el vídeo y vamos el vídeo gente vamos oye hermano hoy venimos a decirte que te extrañamos demasiado y a pesar que ya no estás con nosotros aún sigues en nuestros corazones como quisiera que regresaras y estuvieras aquí a nuestro lado pero sé que es imposible porque tú estás allá en el cielo recuerdo y me desespero cuanto quisiera verte de nuevo darte un abrazo porque te quiero darte un abrazo porque te quiero darte un abrazo porque te quiero tú estás más allá en el cielo recuerdo y me desespero cuánto quisiera cuánto quisiera verte de nuevo darte un abrazo porque te quiero no puedo entender por qué todo sucedió que le hiciste a esa persona que la vida te quitó te dejó ahí tirado como un delincuente esa escena desastrosa no ha salido de mi mente recuerdo ese día jugábamos fútbol pero tú te marchaste después de una discusión mientras seguía el juego todo era normal cuando cinco balazos empezaron a sonar todos asustados salimos a correr a quién habían matado todos queríamos saber pero grande sorpresa eras tú mi amigo yo me tiré al suelo sabía que estabas vivo quería levantarte y llevarte al hospital pero tú me dijiste hermano estoy muy mal te agarré la mano y dije no te me mueras tú eres un guerrero vivirás lo que tú quieras tu corazón sangraba y casi no respirabas tenías mucho miedo en tu cara se notaba me partía el alma verte en esa situación pero poco a poco se moría tu corazón tus lágrimas caían y las mías también cuídate hermano en el cielo estaré bien perdón por mis peleas y por mis groserías sus últimas palabras y mi amigo se moría ese día fue tenaz para toda su familia llegó del colegio y solo veía gente que corría y yo sin saber nada ni lo presentía al fondo la sirena una ambulancia se oía llegó de donde un amigo le pregunto qué pasó no me contesta agacha su cabeza con dolor le digo amigo a quién fue el que mataron me dice ese cuerpo es tu amigo lo asesinaron se me fue el mundo al piso no me lo podía creer salí corriendo y rezando que no fuera él pero mi poca fe se me derrumbó al instante que su novia llorando me abrazó por qué Dios por qué te lo tenías que llevar del lado de nosotros a temprana edad era un joven con talento por entregar pero así en la vida y en la triste realidad recuerdo todas esas palabras que siempre decía que estudiará para poder ser alguien en la vida sé que tú me cuidarás siempre desde arriba ayúdame con mis problemas para encontrarle una salida escúchame las últimas palabras que quiero decirte con mi corazón vuelto nada quiero despedirme sé que te extraño mucho y me siento dolido pero muy pronto nos veremos mi querido amigo y quizás no pierdo un amigo si no ya gano un aliado que siempre estará conmigo para cuidar mi camino esto te lo dice la familia de calle para todas esas personas que han perdido seres queridos aquí los muertos siguen vivos descansa en paz hermano y 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 oye hermano hoy venimos a decirte que te extrañamos demasiado y a pesar que ya no estás con nosotros aún sigues en nuestros corazones buenas tardes gente y estamos en otro otro video este mapa bueno este mapa grabé pero vamos a jugar otra vez y estoy un amigo le se llama juantín y 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